Hola amigos de pesca Hoy en esta nueva jornada Vengo a una de las playas que me gusta Está buena la mar Está bien buena la mar Tengo viento en la espalda Así que el lance va a ser mucho mejor Me va a ayudar harto este dientecito Esta brisa que tengo detrás de la espalda Para llegar lejos Vamos a... Bueno, de hecho vamos a pasar harto la ola El quiebre de la ola Y vamos a aprovechar Este quiebre de ola que está súper cerca De acá de la orilla Por estar buena la mar Para que la chispa Esté en agüita clarita En agua clara Ahora vamos a probar Cámbalos�os Lister Toma Bueno Y ¡Gracias! Bueno, el primer tiro es de reconocimiento. Es para que suelte el hilo, que se acomode el hilo. Ya el segundo va a ser un poquito más fuerte y el tercero ya vamos a estar casi tirando el tiro normal que uno practica. ¡Gracias! 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 Este es una de las playas que yo siempre empiezo en mis jornadas de pesca cuando vengo a estos sectores. Me lo dejó como herencia a mi padre, ahora está en el cielo el distrito. Pero él siempre empezaba en esta playa su jornada y yo sigo su tradición. ¡Suscríbete al canal! 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 Se va para la roca Estos son luchadores Puede que son luchadores Estos son luchadores Está bonito el huelter grande Está grande Uy, que está grande Uy, que está grande Este grado Necesitas bajar harto Grande, grande Este doreito Está súper bien enganchado acá De la jeta Una de las partes duras Que tiene el tobogane Está hermoso, gigante No sé si en la cámara Se aprecia, pero Está gigante este dorado De ahí lo vamos a pesar Lo vamos a medir Lo vamos a pesar Pero está muy grande Con la cámara se ve un poquito Como grau en super view Todo lo que tengo de frente se aleja Es mejor lo voy a medir Para que tengamos más o menos En el fill pack De cuánto es lo que Cuánto mide Y Y cuánto pesa Está grande, está bonito Uy, que dio pelea Qué lindo pescado este Dorado Y es súper tirador Lo vamos a medir Y es súper tirador y es súper tirador 74, 75, 75 centímetros, 75 centímetros, grande 95, 75, 76, 76, 66, 87, 87, 88, 98, 100, 99, 88,100, 95, 91, 95, 90, 96, UN, Gracias por ver el video.